Entonces, porque ya podemos saludar a nuestro entrevistado, está en conexión telefónica, Félix Crouse, el exfiscal, ex titular de la Oficina Anticorrupción, a quien ya puede saludar, Leo. Sí, después de ingentes esfuerzos, de contratos que iban y venían, logramos, por supuesto, acceder a la querida anuencia de Félix Crouse, que está en línea. Félix, ¿qué tal, Leo? Comprete, te saluda, buen día. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buen día. Te pido un poquito más de volumen de retorno, por favor. Sí, como no, ahí estamos arreglando el tema de la perilia. ¿Por qué no ampliar un poco más? Ahí nos escuchamos mejor. En la mesa acá estamos con Elisa de Machado, Ibi Cángaro, la periodista de Ibi Cángaro, y Felipe, y Francisco Arguello, perdón. Y como digo yo siempre, cada vez que entrevisto a Félix, cuando sea grande, quiero ser como Félix Crouse, chicas, a ver. Bien. Reflexionada, Leo. No es lo que me acostumbro. Pero bueno, lo voy a intentar, Félix. Bueno, Félix, tanto tiempo que no hablamos. Me interesaba tener tu opinión. Sé que sos, no serás Narciso Laprida, no sos un hombre de leyes y sentencias. Y me gustaría saber qué opinas de estos tiempos. Me parecería que se está poniendo de moda la inconstitucionalidad, por decirlo de alguna manera. Y es un tiempo complicado. No estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? Pero en verdad lo que a mí me llama la atención es que cierta intrepidez de un gobierno con aparente debilidad de origen, digamos, por la propia estructura de su conformación, ¿no? Digamos, su debilidad parlamentaria. Pero bueno, se han tomado en serio el triunfo incuestionable de la segunda vuelta. La han proyectado a la vida legislativa. Y en este sentido me parece que los legisladores han creído que efectivamente ellos son un poder subalterno del Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, hablamos de las normas, que es lo que más te interesa. A mí me, digamos, por definición un decreto de necesidad y urgencia, que es una norma tal vez necesaria, un tipo de norma tal vez necesaria, porque hay cuestiones que hay que resolver, que son necesarias y hay que resolver con urgencia. La pandemia, por ejemplo, ha sido el caso arquetípico en el cual hay que resolver temas de inmediato sin esperar que el Congreso sesione y en extraordinaria ya se sabe que solo se pueden tratar los asuntos por los cuales fue convocado por el Ejecutivo. De ninguna manera, por propia definición, de ninguna manera puede ser una norma de semejante magnitud, ¿no? Y la Corte ha dado un indicio en ese sentido. Ahora habrá que ver si es coherente, porque si la Corte se tomó 30 días de feria, que es sagrada en tribunales, ustedes saben que está escrito en la tabla de Moisés que en enero no se labura en tribunales. Sí, no se labura ni a placer. No, 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 tiene que suceder una catástrofe que es ninguna cosa, digamos. Si la propia Corte dice, bueno, mire, lo tratamos en febrero, esto muy urgente no era, ¿no? Una urgencia es una contratación directa para combatir los incendios, abran los alerces. Una cuestión de esa naturaleza es, bueno, tenemos que salir a comprar insumos porque se nos vino encima la pandemia. Un conflicto armado. Tenemos un conflicto armado, en fin. Subnovación de cuartel. Perdónen ustedes que explique lo obvio, pero el tema de la ley es otro asunto, es una ley ambiciosa, hay que discutirla como toda ley, ha sido presentada en el periodo de sesiones extraordinarias, y de este modo ahora se pone a prueba, digamos, la lealtad política, la ideología, los encuadramientos políticos de los legisladores, todo lo que estamos viendo. Entonces, DNU, a mí me parece, yo lo quiero mirar en perspectiva regional, digo, ¿no? Esto es, tiene la misma línea que la ley de urgente consideración que sancionó el presidente de la calle POU al inicio de su mandato en Uruguay. Esa es una figura que existe en la constitución uruguaya del año 66, en el cual el Poder Ejecutivo puede mandar una ley bajo este rótulo. Debe ser tratada en 90 días por el Congreso uruguayo, y si el Congreso no la trata, se la tiene por sancionada. De manera que fuerza al Congreso a tratar la ley. Por supuesto, aquella ley fue muy podada, del mismo modo que fue podada nuestra ley PASIS, con ese nombre tan pretencioso. Y vamos a ver qué pasa con el decreto de necesidad de urgencia, porque el decreto de necesidad de urgencia puede ser aprobado o rechazado en bloque, no puede ser seccionado y tratado como si fuera una ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me parece que esta idea, digamos, que tiene una matriz común, la de las leyes masivas, las leyes gigantescas, las leyes impuestas a los pechazos para que pase algo después. Porque en aquella ley no pasó todo, pero lo que pasó no está nada bien. Me parece que nuestra ley de urgente consideración argentina, la ley BASIS, y evidentemente unas cuantas cosas no van a pasar, pero lo que no va a pasarlo es con una mirada muy pequeña, digamos, que es del interés local de cada uno de los gobernadores, no del interés general de la sociedad argentina. Y ahí, bueno, hay mucha tela para cortar acerca de la degradación política, de la degradación institucional de nuestro sistema, digamos, y también de la timidez en la que los gobiernos populares se han manejado en los últimos tiempos en Argentina, que contrastan con la audacia y la iniciativa de los gobiernos antipopulares como el actual, ¿no? Sí, Félix Francisco te habla. ¿Cómo estás? Hay una de las cosas que fue de raíz, que fue cuando empezó, que Javier Milei estuvo instalado en el Hotel Libertador, me parece, si no me equivoco era el nombre, estuvo hasta hace una semana atrás, una semana y media atrás, así que, y dijeron que pasaran cosas raras ahí. Sí, cosas raras, a ver, yo creo que aquí hay una suerte de distracción por ataque masivo, digamos, ¿no? Es lo que dijo en su momento Esteban Bullrich cuando se peleaba con el gremio docente, que le ofrecían múltiples frentes a la vez para que cuando se distraigan con uno pudieran pasar los otros, digo. Bueno, nosotros acá tenemos, las negociaciones políticas son algo natural a la política, digamos, a mí si negocian en el bar de la esquina, en el Hotel Savoy o en el Hotel Libertador es absolutamente intrascendente. Yo creo que aquí no se, me parece que tanto en esto como a ver quién pagó el hotel, por supuesto eso sería un delito de edad, pero si nosotros gastamos toda nuestra energía en debatir sobre esto, nos olvidamos que acá hay tres o cuatro cosas que son las centrales, digamos, ¿no? Una mitad, sí, sí. No, por eso, cuando estás en discutir si en secundario hay que dar un examen final, si la BTV no sé qué, digo, estamos perdiendo el tiempo. Félix, ¿vos crees que hay una tendencia al desapego? Este gobierno se caracteriza por ser rupturista, por que no hayan demasiadas regulaciones, por desregular. ¿No te parece que es peligroso si uno lo lleva a eso al ámbito de la justicia? Hemos visto que también han querido ensayar el traslado de la justicia nacional a la justicia porteña, se han visto afectados intereses también del sector judicial. ¿Te parece peligroso que haya un desapego con esta idea rupturista de las propias normas que han regido nuestro país como república? Bueno, me parece que para la derecha, ya hemos leído, como se llama ahora la all right, digamos, la derecha, las nuevas derechas postfascistas, digamos, no neofascistas, las derechas autoritarias que se están imponiendo en todo el mundo, que se han apropiado inclusive de instrumentos propios de las izquierdas, como las herramientas de democracia semidirecta, digamos, no vemos a mi ley amenazando con el plebiscito que son formas de democracia semidirecta que siempre fueron utilizadas y reclamadas por la izquierda. A mí me parece que el desapego con las normas en la Argentina hay que tomarlo con mucha cautela, porque los primeros que han puesto en tela de juicio la vigencia de las normas es el propio poder judicial. Ahora, la crisis del poder judicial entra como en una especie de eclipse porque es tan brutal la iniciativa con las normas o sin las normas por parte del gobierno que alguien tiene una amnesia total, digamos, todos nosotros tenemos una amnesia total y confiamos en el poder judicial como un dicre de contención de los abusos del gobierno, como si el poder judicial existiera, ¿no? Y ahí me parece que hay una falacia de desesperación, digamos, de este modo, ¿no? Que todos estamos buscando dónde agarrarnos y olvidamos cómo era el panorama inmediatamente antes de la explosión, ¿qué es esto? Que no era un panorama precisamente, era un panorama del tsunami invidente. Ahora explotó y estamos todos pidiendo al que era el ladrón que nos robaba todos los días que por favor nos preste una cama en la casa. Félix, en tu último puesto de laburo estuviste en la Oficina Anticorrupción. Yo desde estos micrófonos vengo bregando en particular por desterrar la idea de que la corrupción es la némesis de los problemas argentinos, que es el origen de todos los problemas argentinos porque considero que la corrupción, si uno lo compara con lo que puede ser del PBI, debe ser un 2, un 3% con toda la furia. Quiero decir, no es el mal que aqueja a la Argentina a la corrupción. ¿Qué visión tenés vos de la corrupción cuando se blande como argumento, por ejemplo, antiquirnerista, antiperionista, como si justamente desde ese lado vinieran todos los vientos de corrupción posibles en la faz de esta relación? Bueno, vos lo has dicho, ¿no? Yo como estaba en la Oficina en muchas actividades que he tenido, el universo de la masa crítica, digamos, de reflexión sobre el tema de corrupción es de derecha y entonces, de alguna manera yo iniciaba todas mis intervenciones diciendo que no creía que hubiera un ADN que hiciera a algunos corruptos y a otros impolutos, ¿no? Claro. Y virtuosos. Ahora, yo creo que la corrupción es inherente al sistema capitalista, digamos, o a todos los sistemas, pero al sistema capitalista seguro, porque es una herramienta, digamos, no es un fin en sí mismo. Bueno, es una herramienta para imponer un orden y vencer cualquier resistencia y comprar voluntades. Por supuesto que hay una corrupción, llamémosla epidérmica o callejera, que es la corrupción del policía. El policía que te pide una coima, que ese tipo no quiere ganar una coima. Sí, o un funcionario que te quiere aligerar un legajo y te pide algunos mangos. Claro, te quiere habilitar un machiquio, ojo, qué sé yo. Pero eso es una forma de corrupción más o menos endémica y más o menos difícil de erradicar, digamos. O que se puede controlar con algunos mecanismos tradicionales de control. Ahora, la alta corrupción es un mecanismo de consolidación de un modelo de hegemonía económica. Cuando en estos días se insinuaba que podría haber vuelto el abanelco, no estamos hablando de que los presuntos corruptos eran gente que quería enriquecerse, y que por supuesto también quería enriquecerse. Estamos hablando de que quienes querían imponer un negocio en donde se lleven el litio, los bancos ya eran todavía más ricos, las prepagas te cobren lo que quieran, no tengan dificultades y encuentren hospitalidad en todos los legisladores. Entonces, la alta corrupción es siempre instrumental, es un medio para obtener hegemonía económica a gran escala. Y está la corrupción estructural, que fue la que padecimos durante el menemismo, que es, en mi consideración, la que sí hay que combatir. Sí, pero a mí me parece que forma parte de esto que acabo de decir. El menemismo no fue un régimen corrupto, el menemismo fue un régimen de reconfiguración, uno más, una etapa más de la reconfiguración de la matriz de relaciones sociales de la Argentina, que acudió a la corrupción como una forma de facilitar esa tarea. A mí me parece que este es probablemente el broche final, digamos acá, cuando Paolo Roca lo dijo mejor que nadie, ¿no? Esto es un reseteo, un reseteo en la Argentina, es el proceso de reorganización nacional, que no casualmente así se llamó, tratando de emular el proceso de organización nacional, digamos la derrota de las ideas de mayo en mano de la oligarquía argentina, que fue frustrado temporariamente por el peronismo, que dejó a mitad del siglo XX y que dejó sembrado una cantidad de anticuerpos antiliberales en la sociedad argentina, que habría que revisar si siguen existiendo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que el peronismo viene sufriendo derrotas, también hace mucho tiempo que el peronismo no se parece al peronismo. ¿Qué tal, Félix? Yo quería tomar dos conceptos que dijiste hace unos minutos acerca de la degradación política y la degradación institucional que estamos transitando, y quería preguntarte si el epítome de esa degradación no tuvo que ver con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y su consecuente impunidad, ¿no?, del crimen. Sí, probablemente haya sido la expresión paroxística siempre el intento del asesinato, pero a mí me parece que lo que instala la degradación es el intento de asesinato más la indiferencia posterior de toda la clase política y las instituciones respecto de esto. Digamos, yo he visto que ha habido reacciones de configuración de comisiones de investigación cuando le tiraron tres piedras al presidente Macri en el sur, o lo escupieron un poco en Mar del Plata, digo... ¿Porque quedaron murales? Claro, la degradación de repudio de las instituciones de nuestro país para este intento de asesinato fueron de un ninguneo, de una mezquindad, de una incomodidad, de un saludo de compromiso, digamos, que francamente me parece, no digo tan grave como el intento de asesinato, porque eso no es superable, pero me parece que es un encubrimiento proporcional, o una forma, digamos, de desvenen a un hecho tan grave, proporcionalmente grave, perdón la redundancia, con el hecho en sí mismo, ¿no? Pero habla del antiperonismo, digamos, que es... Claro. Que es una toxina de nuestra vida política muy grave, y también habla de lo potente que es ese sector, digo, porque a mí me parece que en la República Argentina esa es la fuerza mayoritaria, ¿no?, el movimiento nacional antiperonista, que ha logrado además permear en clases que no eran orgánicamente antiperonistas, como los desarrapados de votar en la Miley, que sin embargo lo han hecho ante la orfandad que el propio peronismo les ofreció cuando debió tenderles una mano, porque, vamos, aquí cuando hablamos de los derechos que se pueden perder, hay mucha gente que no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Sí, derechos civiles que hubo... Perdón. Y lo aceitado que funciona ese antiperonismo en las instituciones, porque después del intento de magnicidio, medios, mediadores, poder judicial o una pata de la justicia y demás funcionaron todos en sintonía en ningunear el hecho. ¿Cómo crees que van a terminar las dos causas que se desprendieron del intento de asesinato que, a mi entender, deberían ser unificadas? ¿Qué crees que va a pasar con eso? Bueno, pensé a vos que no ha habido la creación del refuerzo juzgado, la creación de una unidad especial de investigación, nada por el estilo de que se ha hablado de sí mismo. Pero la verdad es que es un capítulo más de lo que ya veníamos viendo. A mí me sorprendió, sí que eso no haya sido un límite para el Poder Judicial y para el resto de las instituciones, digo, ¿no? Porque cuando se habilita este tipo de hechos, se habilita para todos este tipo de hechos. Claro. Porque, bueno, el exterminio del peronismo, el exterminio físico del peronismo ha sido un asunto que viene, vamos, desde el bombardeo de la Plaza de Mayo, o sea, ¿de qué nos vamos a sorprender? ¿Y cuáles son los sectores que lo propician? Claro, está claro, ¿no? Ya hemos visto quién lo financió, está a la vista de todos. ¿Cómo se articuló eso? Y todos fingen demencia frente a un hecho que es evidente. Ahora, el problema es que esto no es solamente la violencia contra el peronismo, es la violencia política. Y la violencia política, cuando se desata, y en un contexto de semejante degradación y desesperación social, bueno, es la chispa que puede sendar la pradera. Si me perdonan este sovietismo. Era. Era muy bien. Félix, ¿crees que la desmedida ambición del Poder Ejecutivo, encarnado en mi ley, puede llegar a generar roces y choques con el Poder Judicial? Para decirlo más claramente, con la Corte Suprema, o con todo el Poder Judicial, ¿crees que pueden haber choques, hay roces? Solo en dos casos. Primero, si se ven amenazados los privilegios del Poder Judicial, seguro. Ahí saltará un republicanismo radical. Y luego, en el caso de que efectivamente el gobierno exhiba una debilidad extrema, que haga mejor negocio para el Poder Judicial limitarlo que ampararlo. Y la tercera cuestión es esto que está flotando desde ayer, explícitamente, que es la lectura del macrismo, concretamente del expresidente Macri, y esto es lo que dice la noticia, ¿no? No me consta, por supuesto. Que augura un crash de este gobierno y que de este modo pretende concluir el asalto que ya comenzó respecto del gobierno de mi ley. Entonces, a mi modo de ver, el aliado concreto del Poder Judicial es el macrismo. Así lo hemos visto durante el gobierno de Macri, donde apenas recibió una tibia limitación al aumento de tarifas y aún así generó las idas del expresidente, pero a mí me parece que, aún cuando el expresidente acuse de peronistas a los miembros de la Corte, en fin, todo esto, yo creo que el Poder Judicial se sentiría, se hubiera sentido muy cómodo con un gobierno de la Reta, se hubiera sentido muy cómodo con un gobierno de Bullrich, con lo cual, en este caso, habría que ver si no jugaría, digamos, como jugó la Corte en el gobierno de Guido, digamos, así como una especie de facilitador de la transición hacia un gobierno de legitimidad menguada, pero de legitimidad al fin. Por supuesto que estos son todos escenarios de Mesa Arena, pero... Pero, Félix, sería un capítulo más que podríamos sumarle a aquel iniciado en 1930, cuando la Corte Suprema valió el golpe. Pero sí, quiero decir, me parece, porque no estamos inventando, estamos soñando cosas. La Corte comenzó en ese momento, la Corte en ese momento, en realidad, se dice que comenzó su degradación, y yo creo que la escribió, porque la Corte, desde su fundación con el mitrismo, fue la consolidación de la derrota del proyecto de la Ilustración, digamos. Fue una Corte, vos pensás que cuando se crea la Corte en 1860, la Corte no tenía... tenía algunos miembros de otros poderes que la integraban y ni siquiera fueron a jurar. Mirá la abuela que le daban al Poder Judicial. Y después se negoció la presidencia de la Corte en el golpe del 30. Que la Corte avalara, con una acordada que, poco menos que derecho administrativo a segundo nivel, una ruptura institucional, a cambio de que la Corte pudiera nombrar a su propio presidente, digamos. Esa... Venimos mal desde el principio, digamos. Una corte pequeña para un país pequeño, una corte de pocos miembros que garantice la consolidación de voluntades para un pequeño sector que les dio gobernado a la Argentina, para una oligarquía todavía no diversificada, como lo es hoy, y que hoy bajo la presidencia de Bermejo, por eso se llama la Corte de Bermejo, estuvo un cuarto de siglo, tratando de frenar todos los avances populares que en otros órdenes, inclusive en los tribunales inferiores, iban permeando. Pero después, cuando la aristocracia o la oligarquía se asustó mucho, dio el golpe en el 30, y de ahí en adelante la Corte, salvo, yo diría, dos breves periodos, que es la primera Corte de Alfonsín y la primera Corte de Néstor Kirchner, no ha dejado mucha luz sobre la vida institucional, ¿no? Seguro. Félix, como dice el tango, yo soy del 30, cuando Yrigoyen lo embalurdaron. Maravilloso. Bueno, Félix, te agradecemos como siempre compartir con nosotros el aire de la rebelde. Ya te enteraste que nos mudamos, no estamos más en esa coqueta galería que estábamos antes. Me lo contaste el otro día, estás lejos de mi casa, bueno. Pero espero que estés mejor. Sí, estamos mejor. Te mandamos un fuerte abrazo y no falta la oportunidad de volver a molestarte. Por favor. Un abrazo grande. Un abrazo.